Una fuerza máxima del Estado, la que comete la agresión, pues entonces para nosotros significa una gran percepción de vulnerabilidad e impotencia. Vamos a tener que seguir insistiendo, vamos a tener que, por lo que nosotros respecta como universidad, pues nunca, no vamos a escatimar lo que esté en nuestro alcance. No somos fuerzas armadas nosotros, pero sí somos una fuerza intelectual y unida, y esa es la parte que nosotros tenemos, esa es la gran fortaleza. ¿Va a haber apoyo para los estudiantes para que quieran mover de aquí a Irapuato a la manifestación? No sé si nos alcance, lo que pasa es que como los estudiantes de Irapuato, la distancia es muy importante, más bien lo que hicimos fue trasladar todo el transporte de aquí para ellos. Incluso otros campos nos apoyaron, porque para ellos está más difícil. La verdad no creo que nos alcance. ¿Cuáles son las primeras acciones? No, lo que nosotros, a ver, hemos insistido, incluso a título académico, personal, se debe desmilitarizar al país, eso debe suceder, se debe reorientar la política criminal del país, lo hemos dicho, desde un ámbito evidentemente académico, y con todo respeto lo digo, pero ejerciendo también mi libertad académica, mi libertad de cátedra. El país tiene que reorientar su política criminal, porque esto es una muestra de esa gran fragilidad que tenemos con esta revoltura que hay. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.